Hola, te saluda María Gabriela Rodríguez, periodista de tu programa 360 y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos presentes en TikTok, Twitter e Instagram como arroba360 en directo. La cuenta de mi compañero Boris Castellano, arroba Boris Castellano 1 en Instagram. Y mis cuentas personales, arroba Magabi en Twitter y arroba Magabi RG en Instagram. Síguenos e interactúa con nosotros. ¡Gracias!